14 años de historia, hermanos, señoras y señores, venimos de donde asustan y estamos parados en unión saliendo esta tarde en Los Ángeles estamos parados para convivir con todo el centroamericano, latinoamericano, de piso, carina y abajo bienvenidos señores, hermanos, bienvenidos a la pandemia del mejor escaso centroamericano hoy, están listos para velar masa, están listos